Hola amigos, bueno, como hemos venido realizando clases anteriores, esta vez les traigo una clase distinta, que va a consistir en ejercicios más cardiovasculares, así que ese va a ser el objetivo de nuestra clase el día de hoy. Pero antes de comenzar, debo recordarles que lavarse las manos antes, durante y después del ejercicio es demasiado importante, chiquillos, así que mantener re-higiene y también realizar actividades físicas ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, así que los invito a entrenar y que se motiven ya, chiquillos, así que vamos a comenzar en esta oportunidad, me va a acompañar Cedric que va a ejecutar los ejercicios, ya, y para iniciar como siempre, vamos a darle con el calentamiento, ya, así que, que va a consistir en algo muy simple, dos conitos, vamos a debarcar siempre dos zonas con cualquier cosa que tengan en la casa, y nos vamos a desplazar un trote suave para empezar a elevar nuestra temperatura corporal, ya, así que vamos a hacer 30 segunditos por 30 segundos de descanso y vamos a desplazarnos. ¿Está listo? Listo. Va, entonces, desde ya nos desplazamos un trote y vamos a ir aumentando un poquito la velocidad a medida que vamos a realizar la sedia, eso, 30 segunditos, bien, súper bien, no necesitas un espacio tan amplio, ya, así que lo puedes realizar en cualquier parte de tu paso, la idea no salir, eso, listo, listo, despacio, eso, bien, este es un trote suave, ahora vamos a aumentar un poquito la velocidad, ya, entonces, nos tomamos posición nuevamente y vamos a aumentar un poquito más la velocidad a la velocidad, a partir de ahora, ya, dale, eso, un poquito más, bien, vamos a elevar nuestra temperatura porque lo que se nos viene es más complejo, así que, modígues, eso, bien, la idea, dale, 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 eso, tiempo, descanso, en esta oportunidad vamos a hacer 3 series para nuestro calentamiento, ¿bien? ¿Sí? Te puedes hidratar, la gártela manila entre medio, así que no hay problema, ya, y ahora va a ser un poquito más rápido que el anterior set, a partir de ahora, vamos, eso, eso, bien, bien, elevar nuestra temperatura para prevenir lesiones, así que es importante no es progresar muy chiquillos, vamos, eso, bien, dale, te quedas, bien, tiempo, descanso, descanso, 30 segunditos, bien, ya empieza a subir la temperatura, bien, bien, es la idea, ya, vamos, y vamos a hacer nuestra última serie para comenzar con el desarrollo de nuestro entrenamiento, a partir de ahora, dale, vamos, dale, más rápido, eso, eso, bien, 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 dale, bien, tiempo, descanso, ahora vamos a dar un minuto completo de descanso a Cedric y mientras yo les voy a explicar lo que consiste nuestro circuito cardiovascular como les había mencionado anteriormente, ya, vamos a ejecutar 30 segundos por cada ejercicio, ya, y vamos a tener un minuto completo de pausa, en esta ocasión vamos a hacer 4 veces, 4 series de nuestro circuito, ya, en esta ocasión vamos a necesitar un cajocito, algo que tenga que tenga en su casa firme, ya, para poder realizar nuestro primer ejercicio, ya, entonces, ¿en qué va a consistir? Voy a pasar lo más rápido posible, eso, ahí, lo más rápido posible, 30 segundos, luego, con una cuerda, vamos a saltar 30 segundos más a pie junto, 30 segundos más de cuerda, y por último, nos vamos a desplazar en nuestros colitos en forma de esquí, desplazamiento, ya, eso sería nuestro circuito, esto lo vamos a hacer de forma continua, los 3 ejercicios, 30 segundos por cada ejercicio, con un minuto de descanso, ya, dependiendo la fatiga de nuestro entrenado, vamos a ver si aumentamos un poco la, el tiempo de pausa, que también puede, se puede hacer, ya, entonces, ¿está listo, sed, preparado? Ya, vamos a partir con nuestro primer ejercicio, a partir de ahora, ya, 30 segunditos, bien, eso, lo más rápido posible, recuerden que esta es una clase, que nuestro objetivo es, la clase de cardio más regular, ya, trabajar, no tanto las fuerzas, sino que más bien fortalecerlo en el corazón, ya, y tiempo, vamos ahora, 30 segunditos de cuerda, a partir de ahora, forma continua, vamos, a partir de ahora, 10 segundos, salto, eso, bien, dale, dale, muy fuerte, dale, vamos, 30 segunditos más, eso, siempre, inspirando con la dedica, botando con la boca, tiempo, vamos, desplazamiento, dale, de una, así, dale, 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 eso, 30 segunditos más, la clase del día de hoy, es para aumentar nuestro gasto calórico, así que, motiva en su chiquillo, tiempo, Cedric, un minuto completo de pausa, bien, 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 un minutito, me hidrato, me lo hago las manos, y vamos de nuevo, nuevamente con nuestro segundo, serie, de nuestro círculo, listo, vamos a tomar posición, ya no te lo respondí, te quedan unos segunditos más de descanso, así que, yo te aviso conmigo, es importante chiquillo, tener el cronómetro, celular, ya, para que sea más ordenado nuestro entrenamiento, ya, y a partir de ahora, vamos a hacer, dale, 30 segunditos, lo más rápido posible, bien, bien, súper bien, bien, ayuda al impacto calórico, esta rutina, así que chiquillo, como tienes, y tiempo, dale, al principio con la cuerda, vamos, dale, cuerda, la una, dale, 30 segunditos, eso, bien, 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 dale, 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 te quedas, te quedas, 10 segundos, dale, dale, vamos, 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 y tiempo, vamos, desplazamiento, en el círculo, vamos, bien, ya se empieza a notar el calzón, chiquillo, bien, 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 eso, bien, dale, dale, 10 segunditos, dale, 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 vale, bien, y tiempo, descanso, un minuto, me hidrato, ya, es súper importante, nuestra botella con agua, ya, porque, al elevar nuestra temperatura corporal, la sudoración aumenta, ya, chiquillo, así que, harta agüita, harta hidratación, durante, esta rutina, ya, y, un minutito de descanso, necesito un minuto y medio, bien, un minuto, bien, ya, si estamos fatigados, podemos aumentar la pausa, un minuto y medio, no hay problema con eso, ya, en este caso, se ve, sigue bien, así que, vamos a mantener el minuto, bien, bien, ya, vamos a tomar posición, otro cajoncito, y vamos, a partir de ahora dale eso, lo más rápido posible recuerden esta rutina está diseñada para el gasto calórico ya, sigue siempre, lo más continuo posible lo más rápido posible bien bien bien, cuarta hora dale, de una dale, dale bien, dale bien inspirando, dando por la boca inspiro, voto por la boca bien, vamos en nuestra tercera serie super bien y tiempo, vamos desplazo el esquí, vamos desplazamiento bien bien super bien super bien buena resistencia eso bien y te quedas vale tiempo descanso un minuto más y nos quedaría nuestra cuarta serie todo bien todo bien bien, vamos ¿cómo van a la casa chiquillos? vamos motivos y chiquillos vamos, vamos y vamos con nuestra cuarta serie en esta ocasión en esta ocasión solo vamos a hacer cuarta serie recuerden si ustedes quieren seguir no hay problema a la serie que ustedes tienen competente porque acá entre más nos sirve totalmente así que vamos a tomar posición nuevamente vamos con nuestra cuarta serie nos quedan unos segunditos de descanso eso bien se desaprovecha de hidratar te voy a dar las manos eso bien te quedas un poquito así que yo te aviso cuando listo recuperado y a partir de ahora bien vamos super bien eso dale dale bien y vuelve vamos dale dale bien sed bien super bien bien excelente 5 segunditos y vamos al desplazamiento en el sitio tiempo vamos me desplazo me desplazo me desplazo me desplazo bien bien dale 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 me queda poco dale dale bien 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 vale y tiempo descanso ¿cómo van? bien ¿cómo vas a hacer? bien ¿no? bien ¿quieres hacer la última serie? ya vamos a hacer 5 series en esta oportunidad ya así que a motivar nuestro entrenado así que vamos a aprovechar vamos a hacer nuestra última serie entonces le vamos a dar un minutito de pausa para terminar con nuestra última serie bien bien ¿cómo van? bien chiquillos sobre el peso corporal no necesitan nada más que un espacio reducido en su casa y motivación así que chiquillos los invito a realizar esta clase a seguirnos siempre ahí en corporación de deporte ya seguir todas las clases ya así que les dejo la invitación y tomamos posición para terminar con nuestra última serie ¿está listo Cede? listo va tomamos posición y otro aviso y dale vamos 30 segundos bien muy bien bien también estamos trazando la coordinación siempre siempre con todo el circuito vamos bien trabajando con el sistema carne natural la coordinación y tiempo cuerda dale vamos 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 30 segunditos más dale te queda la última así que dale con todo con todo vamos vamos bien bien tiempo vamos y nuestro último desplazamiento bien bien inspirando rodando por la boca siempre en todo momento va va te queda la última y acá el tiempo stop listo terminamos 5 o 6 completos mi compañero super bien lo logró ya y ahora vamos a hacer nuestro vuelta a la calma ya en esta ocasión como no trabajamos fuerza nuestro vuelta a la calma va a ser a través de nuestra respiración ya entonces nos vamos a colocar acá vamos a dar el minuto de escaso a Cedri para que se recupere tome agua y nos vamos a recuperar a través de la respiración ya vamos a hacer una ejercicio de respiración bien recuerden chiquillos lavarse las manitos durante los entrenamientos ya sobre todo si estamos en contacto con con la superficie con el suelo ya lavarse la mano en todo momento y ahora vamos a volver a la calma con Cedri venga para acá entonces que vamos a vamos a llevar nuestras manitos vamos a respirar inspiro mantengo y suelto el aire a medida que vamos bajando los bracitos ya entonces vamos inspiro toma 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 aire lleno de aire en mis pulmones mantengo y voto suave bien este ejercicio lo vamos a realizar 5 veces esta vez vamos una vez más toma aire grande eso mantengo y suelto bien bien vamos una vez más mantengo y suelto lento bien vamos vamos una vez más toma vamos eso mantengo y suelto lento vamos baja bien y bien lento estamos volviendo la calma y nos queda nuestra última vamos tomo bien tomo eso bien mantengo suelto excelente un abrazo para ustedes chiquillos se pasaron gracias Cedric por acompañarme en esta oportunidad síganos en nuestra página déjenos sugerencia comentarios agradecerles a don Santiago Echegaray director de la corporación de deporte que hace posible que nosotros podamos entregarle estas clases para que ustedes las puedan realizar desde sus casas me despido espero que les haya gustado chao y no